Estamos con Susana Malmorea, que bueno, nos van a contar un poco de qué se trata todo lo que están realizando, como podemos ver, muchos chicos cortándose el pelo. Bueno, ¿cómo surge esta idea, esta iniciativa de llegarse hasta aquí, hasta el barrio, para hacer estos cortes gratis? Bueno, yo hace tres años que tengo la Escuela de Peluquería, de Formación Estética Integral. Este año, bueno, debido a los hechos que ya sabemos, no pudimos realizar nuestras actividades como lo veníamos haciendo habitualmente en los asilos de ancianos, en el hogar de niños, porque no podemos cortar el pelo en espacios cerrados. Bueno, entonces una de las alumnas charló con Camilo y Belén y le propuso, le planteó esta idea de poder venir a los distintos puntos de la ciudad a ofrecer nuestro servicio en forma gratuita para que los chicos puedan practicar, puedan desarrollar su pasión, que es la peluquería. Somos una escuela relativamente nueva, pero con muchas ganas de trabajar, con mucha vocación de servicio, lo hacemos con pasión, hacemos nuestro trabajo con pasión, representamos también, estamos alineados con la Escuela de Leo Paparella, un famoso estilista que muchos lo conocerán. Trabajamos con toda la disciplina y la técnica de él y queremos hacer una docencia distinta en la ciudad. Queremos que la escuela se destaque por nuestro trabajo, por nuestro servicio, por nuestra dedicación. Tenemos gente muy joven, con mucho entusiasmo, con muchas ganas y a nosotros eso nos da mucha alegría y fuerza para ponerle mucha pila a este proyecto. Queremos lograr que haya en salto profesionales destacados y que puedan trascender a otras fronteras con esta profesión que es tan linda. Bueno, totalmente importante todo lo que dijiste, ¿no? Trabajar con esta pasión y con esta vocación de servicio que es maravillosa y que podemos ver en nuestra ciudad. Dijiste algo importante sobre distintos puntos de la ciudad. ¿Este es la primera vez que lo están haciendo? ¿Lo van a hacer en otros puntos de la ciudad, en otros barrios? Sí, sí, vamos a hacerlo cada 15 días. Creo que el próximo lugar es el CIF, me parece. Sí, sí, vamos a acompañar al municipio y a Camilo y a Belén en todos los lugares donde ellos desarrollen su tarea. Vamos a acompañarlos con los chicos, con nuestros alumnos. Sí, queremos que esto sea en forma habitual. Y vemos también que hay que reconocer que también es una ayuda económica a la familia, porque tal vez en estos tiempos en los que tal vez no se llega a ir a una peluquería. Y vemos que hay muchos niños que, bueno, que es importante esto, ¿no? Esta ayuda que no solamente es a los alumnos de ustedes, sino también a las familias que tal vez no pueden acceder o que en este momento se les hace difícil llegarse a un salón de estética. No, no, sin dudas, sin dudas. Cuando podíamos ir al asilo de ancianos, que hay muchos abuelos, que, bueno, las chicas sí, los tienen siempre muy prolijos, pero bueno, no es como el servicio de la peluquería. Y no, y la verdad, siempre nos agradecen, nos han hecho notas y todo, cartas, una carta muy linda, una vez con mucho cariño, mucho afecto de los abuelos. Entonces, bueno, sí, no, ni hablar, que lo económico en este momento es fundamental también, porque, bueno, muchos no pueden acceder. Susana, nos vas a contar también que sos una peluquera de años en nuestra ciudad y cuánto hace que ejerces esta profesión. Hace 30 años. Me recibí a los 23 años, tengo 53, y bueno, y hace 30 años que me dedico a esto. Y espero estar otros 30, vigente en la comunidad. Seguro, seguro va a ser así, seguro va a ser así. Aparte, te conocemos y sabemos de tu dedicación, de tu paciencia, de tu amor a esta profesión. Así que, bueno, felicitamos esta iniciativa, nos parece maravillosa. Y te felicitamos a vos por tu carrera y por todo lo que aportás a la comunidad desde tu lugar. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos esta oportunidad. Para nosotros es muy importante que la gente pueda conocer nuestro trabajo. Yo tengo mi peluquería en Profesor Montes 28. Están abiertas las inscripciones todo el año para distintas disciplinas de la estética. Queremos ser un punto de referente en la zona, en lo que es la docencia estética. Y por eso le estamos poniendo todo de nosotros. Estamos trabajando conjuntamente con Nelson Gómez, que es un barbero también muy reconocido en la ciudad, que hace muy bien su trabajo también. Y tenemos la sede, el de la escuela, está en Profesor Montes 28. Y todo el que se quiera acercar a consultarnos y el que esté interesado en esta profesión y en otras disciplinas como manicuría, depilación, podología. Tenemos un montón de cursos muy lindos, muy importantes y muy redituables. Porque generan una salida laboral importante en la ciudad. Y en este momento que queremos que los jóvenes tengan entusiasmo por el trabajo. Tenemos que inculcarles eso a nuestros chicos. Amor por el trabajo. Repetirnos el nombre de tu academia. Centro de Formación Estética Susana Malmoria. Muchas gracias. No, por favor, y como último, ¿qué requisitos tiene que tener el alumno o alumna que decida hacer cualquier tipo de esos cursos? Bueno, la primaria completa, obviamente. A partir de los 15 años en adelante se podrá notar, porque más chicos no es viable. Y bueno, amor por esto. Porque lo que se hace con pasión y amor se hace bien. A ustedes.